No sé si tuviste la oportunidad de leer la despedida de Macron, del presidente francés, una carta muy sentida casi a todos los fanáticos y a los argentinos también, en la que de alguna manera la única mancha que encuentra en esa trayectoria es su acercamiento, el acercamiento de Maradona a figuras como Fidel Castro. ¿Cómo ves vos esos posicionamientos de Maradona? Sin formación política lo más fácil es ser pro-cubano y pro-magadona. Entonces si vos querés ser de formación política es esperable que tus faros sean aquellos que se denominan a sí mismos los faros de la transformación. ¿Cómo lo iba a ver Maradona o cómo lo iba a ver? Es imposible, no había hecho ningún seminario uno sobre democracia, liberalismo político y grandes transformaciones sociales. No, no, pero no lo sentaría a Maradona, no le tomaría examen a un tipo como ese. En primer lugar quiero agradecer a Aptra por el premio y a mi familia, a mi mamá por los valores, por todo lo que me ha dado con lo poquito que teníamos, porque cuando tenía siete años caminaba tres cuadras para agarrar un balde de agua de una bomba. Entonces a veces, ahora cuando escucho refugiarse en tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera saben pensar. Les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen. Que lo único que nos falta, o lo que nos faltó, o lo que me faltó en ese momento, fueron recursos, personas que nos ayuden a salir adelante. Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero la verdad que son de los... Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, esta es la situación en la que estamos viviendo los argentinos hace mucho tiempo, pero bueno, cada hecho que sucede en nuestra sociedad nos remite a esto, a la grieta, a la grieta entre blancos y negros. Básicamente lo que pasa en gran parte del mundo, lamentablemente, pero lo que hizo Diego Armando Maradona como el máximo exponente cultural que tiene la República Argentina de la historia, obviamente que es mucho más grande que cualquiera, cualquiera que hable de lo que fue Diego Armando Maradona cada vez hace más pequeño. Yo no pensé que una persona a la cual admiraba, por más que uno no comparta muchas cosas con Beatriz Arlo, la verdad que tenía algunas cosas que producían admiración. De hecho, en la facultad la estudiamos, la leímos a Beatriz Arlo, y lo que nos permitió diferenciar, Diego Armando Maradona, es entre lo que uno pretendía que era un intelectual y una lobista del poder. Pasó a ser una lobista del poder Beatriz Arlo, o quizás lo fue siempre, y uno no lo identificaba, básicamente un Vargas Losas, básicamente la persona que trabaja por dinero, que evidentemente desprecia al resto y lo trata de desacreditar con argumentos totalmente incomprobables, pero también creo que esto tiene que ver un poco con el racismo que existe en nuestro país. Lo de los Pumas ha desnudado hasta Beatriz Arlo también, y Diego Armando Maradona nos ayudó a entender el fenómeno. Hace un ratito salía esto, La Nación titula que los Pumas, lo debe hacer con mucho orgullo el diario La Nación, los Pumas, la Guard, levantó las sanciones a Pablo Matera, Guido Petty y Santiago Sochino, que son jugadores de los Pumas. Pero, ¿por qué? La situación era por lo que estás viendo ahí, Perón está muerto, tiene más seguidores que yo, yo también los amo cabezas, decían. Mientras le pegaban a Baez Sosa, le gritaban negro de mierda, esto viene a clarificar un poquito que todo eso tiene obviamente un argumento, pero vamos primero con los tuits, Jorge, que tenés marcados que son de Guido Petty, justamente una de las personas a la cual le levantaban la sanción, ahora, en este momento se la están levantando, por lo menos lo han publicado recién, vamos con Guido Petty, por favor, ¿cómo le revisa el bolso a su empleada? Dice, tener que revisar el bolso de mi empleada y sacando sus cosas, te vaya diciendo, esta es mi blusita, mirá el error ortográfico, esto hay que decirlo a Beatriz Arlo, que uno de los suyos tiene errores ortográficos, encima es, bueno, le falta pasar por la escuela de Soledad Acuña. Esta es mi bombachita, mi soldilla, dice el animal este. Dame el próximo, dame el próximo, con el perdón a los animales, ¿no? Hombre boliviano, porta MP3 con auriculares de iPod, prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo. Yo le digo a Pablo Matera que todos los blancos tienen su negro, quizá el negro para él es el boliviano, pero seguramente Pablo Matera como argentino es el boliviano de los españoles. Ni te cuento en Estados Unidos, Pablo, en Francia, ni te cuento lo que sos en Italia, en Italia sí, verdaderamente, sos el negro de ellos. Cada blanco tiene su negro, Pablito, te lo cuento. Pero vamos a ver a un diputado que justamente vino a anticipar toda esta situación. El diputado de San Juan, Eduardo Cáceres, dijo cuando se estaba debatiendo el impuesto a la riqueza que el gobierno había movilizado a los negros, básicamente esto, los tipos que cobran planes sociales. Y ya te cuento que hizo esta semana el señor Eduardo Cáceres. Dale, primero lo veamos. Porque a la Argentina no la saca, no la saca a estas personas que hoy vinieron y trajeron a ustedes, extorsionados bajo una migaja de un plan social. La saca la Argentina de los Pumas. Yo le voy a contar a Eduardo Cáceres que yo prefiero cobrar un plan social y no pegarle la madre de mi hija, por ejemplo. Si usted me pone en esa grieta, prefiero estar del lado de los que cobran planes sociales a lo que hace usted. Porque mire lo que denunció la señora de este muchacho, a la cual, por ejemplo, si hubiera sido el mismo medio, pero un tipo de kirchnerismo, por ejemplo, lo hubieran puesto al diputado acá. Pero mira cómo lo respetaron. Dale, Jorge, mostrame qué hizo el señor Eduardo, este de la Argentina de los Pumas, los valores. Reclaman el desafuero de un diputado nacional por San Juan que fue acusado de violencia de género por su expareja. No dicen el nombre, no dicen a qué partido pertenece en el título, obviamente. La dirigente del PRO de San Juan, Jimena Martinazo, hizo pública la acusación contra su expareja, el diputado nacional, Eduardo Cáceres, este que decía que tenía los valores de los Pumas. Ahí nos damos cuenta que verdaderamente sí son los valores de los Pumas. Claramente sí son los valores de los Pumas. Pero veamos a la ministra de Educación de Cava, a ver qué nos decía a través de Twitter. No, perdón, por Infobae, Soledad Acuña les envió una carta a los docentes porteños, voy a mantenerme firme contra la militancia en las aulas, con los chicos no, dice hoy Soledad Acuña. Claro que Soledad Acuña se ve que ha perdido un poco la memoria, que es gran parte de lo que le pasa a la derecha argentina y a los ricos. Pierden la memoria. Viste que hoy decían que en los medios de comunicación, que son afines a la derecha y el sistema, decían que los muchachos de los Raiders lo habían hecho cuando tenían 19 años. Pero son los mismos que piden que a los 13 años, cuando un pibe roba un estereo para morfar, tiene que ir preso, porque ya es responsable de sus actos. Un pibe de 13 años, un boludo a los 18 años, no, no es responsable. Pero un pibe de 13 años que tiene que morfar, sí es responsable de sus actos. Pero Soledad Acuña, te decía, ha perdido, ha perdido la memoria de lo que había hecho su jefe político y su jefe absoluto, Mauricio Macri, hace un año y medio nada más, a los chicos en un acto del Día de la Bandera. Escuchate esto, mira. ¿Vamos con Leuco? ¿Vamos con Leuco? Ah, sí, sí, bueno, acá, en lo de Leuco, está el recuerdo justamente, que recuerdo de Leuco también, que es militante de Cambiemos. Dale. Si no se desata un verdadero escándalo que sancione a los que utilizan la educación para adoctrinar y bajar línea militante, estamos perdidos. No se puede tolerar que profesores o maestros abusen de su poder sobre los alumnos para lavarles el cerebro o intentar convertirlos a su fanatismo ideológico. Ahora, donde sí hubo una carga política que fue importante, fue en el discurso del presidente Macri, que participó en un club del sur de la ciudad junto a escuelas y apuntó directamente contra los mollanos. No queremos convivir más ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción, ni con las mafias. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. A todos aquellos que sufren estos comportamientos mafiosos y prepotentes como en el caso de camioneros, que denuncien, porque ahora tienen un gobierno, tienen un presidente comprometido en terminar con estas mafias. Feliz día a la bandera, feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.